Una de las joyitas que comenzó su emisión en la temporada de otoño de 2023, pero que se extendió hasta invierno de 2024, ha finalizado con 24 capítulos, Ragna Crimson. Pero antes, por acá, como siempre te habla tu amigo El Senpai, y por favor, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ragna Crimson terminó su primera temporada con 24 capítulos y un final que nos dejó la conclusión de la pelea de Ragna vs. Kamui. Pero a pesar del arrollador éxito que tuvo, no hubo un anuncio de una continuación por parte del estudio Silverlink. Y esto se debe, y te explico por qué, a que Ragna Crimson actualmente no cuenta con el suficiente material para adaptar una posible temporada 2. no tiene contenido ni siquiera para una temporada de 12 capítulos. Esta primera temporada adaptó 11 de los 13 volúmenes con los que cuenta actualmente la obra, específicamente hasta el capítulo 56 del manga. Por esta razón, a pesar de la gran popularidad con la que se hizo gracias a su historia, por el momento no tendremos nueva temporada. Y esto se debe, como ya dije, por la falta de material fuente. Así que solo nos quedará seguir la historia en el manga a partir del capítulo 57. De todas maneras, como siempre, te dejaré un link en el comentario fijado para que vayas y leas Ragna Crimson a partir, vuelvo y repito, del capítulo 57 del manga. Y esta es toda la información que te traigo por el momento, si te gustó el video, recuerda que puedes suscribirte, también apóyame regalándome un like. Y si quieres que hablemos de algún anime y si puede tener nueva temporada, solo déjamelo acá en los comentarios y le estaré haciendo video próximamente. Por acá te hablo tu amigo L Senpai y será hasta una próxima oportunidad.